El Atlético de Madrid se quedó a cero en el primer partido de la Liga de la Historia en el Estadio de Butarque. El principal culpable, John Anders Herantes, que abortó todas las ocasiones de peligro del conjunto colchonero. El guardameta del Leganés estuvo especialmente brillante en esta acción ante Antoine Griezmann. El francés, en palma de volea, un gran servicio en largo de Gabi. Un disparo fuerte y cruzado ante el que Serantes responde con esta magnífica mano abajo. Una buenísima intervención para culminar un gran partido de Serantes, el autor de la mejor parada de esta segunda jornada de la Liga Santander. ¡Gracias!